Si vives donde la suegra y en la tele solo hay telenovelas, eres inquilino. Tranquilo, inquilino. El Banco Mercantil Santa Cruz tiene el 100% de la solución. Desinquilínate. Sí, desinquilínate. Obteniendo para tu familia un crédito de vivienda de interés social. Ahora, hasta el 100% de financiamiento con la cuota que te conviene. Desinquilínate. Porque con el Mercantil Santa Cruz puedes.